En la localidad de Usaquén, exactamente en el barrio Santa Bárbara, la gente está desesperada por la delincuencia que se vive día a día. Hay unos ladrones, unos delincuentes que se dedican a robar en motocicleta. Los motoladrones. Adelante con toda la información, Daniel. Así es, Daniel, ¿qué tal? Nuevamente muy buenos días. Pues efectivamente volvieron los motoladrones en este principio de año aquí al norte de la ciudad, donde en cámaras de seguridad quedó registrado como abordan a la víctima y se llevan su teléfono celular. En ese momento nos encontramos la afectada de todo este tema para hablar sobre cómo ocurrieron todos estos hechos por seguridad. Por supuesto, protegemos su identidad. Buenos días, bienvenida a Río Bogotá. Precisamente, ¿cómo se presentaron todos estos sucesos? Buenos días. Bueno, el día sábado yo quedé a encontrarme con un amigo y bajé, porque él me iba a recoger, y bajé y él me indica que no encuentra la dirección, entonces yo saco mi celular para darle indicaciones de cómo llegar. En ese momento siento que pasa la moto y me rapa el celular. Mi reacción es salir corriendo detrás del motociclista y precisamente en ese momento llega mi amigo a cerrar la moto, pues porque ve todo lo que está pasando. Cierra, pero pues bueno, yo me caigo por tratar de coger al ladrón y mi amigo pues lamentablemente no puede seguir cerrándolo, porque yo me caigo casi enfrente del carro. Pues realmente esos fueron los hechos, tratamos de perseguirlo y pues obviamente el van moto, nosotros en carro, pues es muy complicado la persecución, obviamente. ¿Hace el momento qué les han dicho las autoridades sobre esto? Bueno, ese día yo pues afortunadamente tenía mi reloj vinculado con el celular y tuve la ubicación del ladrón todo el tiempo. Tuve la oportunidad de hablar tres veces con diferentes policías, la primera vez fue que no se podían salir del cuadrante, que la dirección que me estaba arrojando no era el cuadrante de ellos. Luego pues pierdo como las esperanzas, luego me da otra ubicación constante, entonces voy hasta el lugar y llamo al 123, llamo cuatro veces, se demoran en llegar casi 40 minutos o 45 minutos. Cuando llegan me dicen que pues la ubicación que está dando me la dio hace 40 minutos, pues que fue lo que ellos se demoraron en llegar y que pues no tienen la certeza de que ahí sigue estando el ladrón. Entonces que pues no pueden hacer nada, que ellos no pueden entrar a la vivienda a la fuerza claramente. Yo les digo que pues es un taller, que es fácil como requisar a la gente, etc. Ellos me dicen que no, realmente los agentes que intentaron ayudarme pues realmente tenían las intenciones, pero pues también como que no tenían forma de ayudarme. ¿Cómo es el panorama de seguridad aquí en este punto de la ciudad? ¿Cómo lo han visto? Realmente muy mal porque pues recopilando las cámaras me contaban que hace dos semanas le pasó exactamente lo mismo a una persona en el mismo sitio, que hace tres meses también le raparon así igual el bolso a una señora, la arrastraron. Por Instagram, pues por el video, mucha gente me comentaba el mismo día que le pasó exactamente lo mismo con una moto exactamente similar a la del video. Entonces pues realmente es muy lamentable los hechos. Muchas gracias, estamos escuchando este testimonio, este nuevo suceso de inseguridad que se presenta en la localidad de Usaquén. También según cifras de la Secretaría de Seguridad, pues el hurto a celulares aumentó en este punto de la ciudad. Pues entre enero y diciembre del año 2022 se presentaron más de cuatro mil, mientras que en el 2021 en el mismo periodo fueron más de tres mil ochocientos. Entonces la información que registramos a esta hora en Arriba Bogotá, sí le responde a la ciudad.